Lo que ocurre de forma natural e instintiva cuando algo nos gusta, nos apetece, nos atrae, ya sea una persona o un trozo de tarta, es que tendemos a querer aproximarnos a nuestro objeto de deseo. Es algo generalmente inconsciente, pero lo hacemos. Y si te fijas un poco, es perfectamente observable. Si percibes que esa otra persona tiende a aproximarse físicamente a ti, si entra en tu círculo de espacio íntimo, si acorta el espacio de seguridad, es un indicio de atracción. No necesariamente de atracción sexual, pero sí puedes inferir que a esa persona le agradas de algún modo. Podemos hablar desde la proxémica de que en torno a ti hay tres aros que delimitan los diferentes espacios a los que los demás tienen o no tienen acceso. El aro más grande está entre el metro y los dos metros y medio de ti, que eres el centro. Y ese aro delimita el espacio social. La mayoría de las interacciones de tu día a día probablemente ocurran cerca de ese aro. Las conversaciones con personas con quienes no tienes una especial implicación emocional tendrán a mantener esa distancia física de al menos un metro. Luego tenemos un aro intermedio que abarca desde un metro de distancia de ti hasta el medio metro, y ese aro delimita el espacio personal. Solamente aquellas personas con quienes tienes una relación de confianza o con quienes estás compartiendo un momento más cercano y personal se acercarán hasta el medio metro de tu cuerpo. Esto ocurrirá generalmente con amistades, familia o incluso gente que nos cae bien y a quien le caemos bien aunque no haya realmente mucha relación. Y finalmente tenemos un tercer aro que es el que va desde esos 50 centímetros hasta nuestro propio cuerpo. Ese aro abarca el espacio íntimo. Quienes se acceden en tu espacio íntimo habitualmente será porque tienen una relación íntima contigo. No necesariamente sexual, pero sí muy próxima. Por ejemplo, sí puede sentirse natural que tu pareja acceda a tu espacio íntimo, pero también un hijo, una madre, una amistad muy especial. Entonces, aplicando esto a nuestro tema de hoy, si una persona con quien no tienes esa relación íntima se acerca mucho a tu círculo de espacio íntimo o incluso accede a él, este es un indicio de que lo que esa persona siente hacia ti es por lo menos positivo. Su cuerpo se siente cómodo accediendo a un espacio tuyo en el que la mayoría de las personas se sentirían incómodas. Es buena señal. ¿Sueles tener claro cuándo una persona se siente atraída por ti? Si tu respuesta es sí, cuéntame exactamente en qué lo notas, en un comentario. Bien, pues ahora vamos a volver a la proxémica porque quiero explicarte cómo puedes utilizarla en tu beneficio. Te voy a colocar por aquí un vídeo donde te lo explico con diferentes ejemplos. Te va a gustar. Y por aquí te voy a dejar también un botón para que vayas a suscribirte a mi boletín gratuito. Porque de verdad, vale la pena. Hay tantísimo que podemos trabajar en tu poder personal, nos lo vamos a pasar bien. Gracias.